¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues ya este último programa del 2011, aquí en 20 minutos, soy Joa Armenta y como lo prometí la semana pasada, tenemos un invitado muy especial, muy esperado, muy ansiado, que estoy nerviosa, que no sé ni cómo voy a guiar la entrevista, pero muy feliz y muy contenta de tenerlo con nosotros. Tenerlos, porque son dos. Tenemos a Ragam y a Citlaly con nosotros. ¡Bienvenidos! Maestro Ragam, pues antes de la entrevista, la primera pregunta, ¿por qué nos abandonó tanto tiempo? ¿Dónde andaban? ¿Qué hicieron? Cuéntenos. Bueno, pues andábamos en actividades de desarrollo intelectual, estuvimos en Mordoc, en un congreso, en la comunidad El Tornillo, ahí estuvimos trabajando por la ciencia y la tecnología. ¿Qué es la comunidad El Tornillo? Pues es una agrupación de individuos interesados en algún aspecto de la ciencia o la técnica, individuos altruistas que dedican su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, a mejorar la vida de las personas a mejorar la vida de las personas a través de estas increíbles disciplinas como son la tecnología y la ciencia. Citlaly, tú estuviste con él todo este tiempo, también nos abandonaste. Sí. Cuéntanos, ¿cómo son estos congresos? ¿Cómo es el congreso de asistentes? Bueno, pues el congreso de asistentes está padre, ya que te enseñan pues muchas cosas, de las cuales, pues sí, o sea, aprendes muchas cosas para no regarla tanto a la hora de hacer los experimentos con el maestro, sí, eso es. Voy con usted maestro, hay muchas preguntas, muchas cosas que queremos saber de usted. ¿En qué época nació? Uff, ahora sí me pusieron, me pusiste un problema difícil de contestar, ¿cuándo nací? Nací, nací cuando el hombre se interesó por conocer su entorno, eso es cuando nací, en aquella época. Entonces, ¿podríamos decir que tiene la llave, la clave de la fuente de la eterna juventud? Mira compañera, juventud no creo, pero sí, buena vida sí la tiene, ¿verdad maestro? Citlaly, me estaban haciendo a mí la pregunta, hija, bueno mire, estamos próximos, próximos a descubrir, hay algunos colegas que han investigado a fondo todo esto de la química molecular y han descubierto cosas muy interesantes acerca del envejecimiento. Y entonces, por ese camino andamos, estamos prolongando la vida del ser humano con los esfuerzos, gracias de los miembros de la comunidad El Tornillo. Oiga, acaba de mencionar que hay muchos colegas que han hecho experimentos en torno a esto. En uno de los programas usted mencionó que conoció a Galileo, inclusive nos trajo una foto donde usted está con Galileo. Ah, sí, la conservo con mucho cariño porque ahí estoy con grandes amigos, sí, estábamos haciendo observación astronómica. Exactamente. Sí, les comenté por ahí que con tal de que lo acompañáramos a sus veladas de observación, él nos invitaba a la cena, a mí y algunos cuantos más. Sí, bonito, bonita época, bonita época de descubrimientos. ¿A qué otros grandes filósofos, investigadores y científicos ha conocido maestro? Bueno, mira, pues te puedo hablar por ejemplo de Platón, un gran cuate, un gran cuate, de Sócrates, de Aristóteles, de Kepler, de Pascal, de Newton, como ya te lo comentaba, de Curie y alguien que le tengo especial aprecio, Albert Einstein. Todos ellos, bueno, ya tendremos oportunidad en los programas de técnicamente de que nos platique más a fondo de ellos. Citlaly, ¿cómo es que llegas a ser la asistente de Rágam? Bueno, pues muy fácil, mira, a mí me gusta mucho esto de la educación y siempre le echo ganas a la escuela, pero a veces los maestros son un poco injustos y te reprueban y te mandan extraordinario, ¿no? Bueno, entonces, pues me fui extraordinario, me fui extraordinario y entonces dije, no, pues qué voy a hacer, ahorita qué le voy a inventar a mi mamá, ¿no? Se iba pasando acá y me encontré al maestro y le digo, pues si me podía acá, ayudarme a pasar mi extra y me dijo que sí. Y ya desde ahí me dijo, pero a condición de que me ayudes, ¿no? Y en verdad aprendas y pues ahí estamos, todavía no paso el extra, pero me sigue enseñando. ¿Cuál es la materia de ciencias la que más te gusta? Física. ¿Por qué? Porque me gusta, porque siempre le encuentras un por qué a las cosas, porque el cielo es negro o a veces azul o porque hay un eclipse, porque la luna a veces se ve de día, aunque uno piensa que no se tiene que ver. ¿Por qué hace frío? ¿Por qué hace calor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué maravilla, qué maravilla de preguntas. Yo los invito, mis queridos hobbits, a que se planteen ese tipo de preguntas. Esas son las dudas, las interrogantes que nos llevan al conocimiento del mundo. Te felicito, mi querida Citlaly. Veo que has aprovechado tus lecciones. Oye, ¿y te gustaría ser científica? No, no me gustaría ser científica, me gusta estar con el maestro porque me enseña muchas cosas, pero yo siento que el hecho de que te guste la física no quise que sea científica, que quieras ser científica, más que nada es de que así seas maestro, psicólogo, maestro otra vez, todo ese infinidad de cosas, ciencias de la comunicación, lo que tú quieras, siempre tiene que haber algo natural, que es el preguntarte por qué de las cosas. O sea, yo siento que no importa la carrera que tengas, siempre te tienes que estar preguntando por qué, por qué de las cosas. Oye Citlaly, cuéntanos, yo tengo curiosidad, ¿cómo es el laboratorio del profesor? Ay, pues el laboratorio del maestro es grande, no, es muy pequeño, está aquí ubicado en el cuarto piso y tiene muchos experimentos, sábados y domingos suelen suceder cosas muy extrañas porque la verdad llegas el lunes y huele un poco extraño. ¿Es en serio? Sí huele extraño, de verdad, de tantas cositas que tiene y está padre porque cada persona que entra al laboratorio del maestro, siempre termina picando algo y me echa la culpa a mí, porque no cuide sus cosas, sí, así es. Ok, maestro Ragan, cuéntenos ahora un poco, ¿cómo es que llega aquí a Dejesmedia? Bueno, mira, me encontraba yo con mi asistente, muy entretenido, estábamos preparando un experimento sobre la combustión interna, ¿verdad? Un aparato didáctico para demostrar la combustión interna, en eso estábamos, ella estaba suministrando el combustible al artefacto y yo estaba dándole crán para ver si podíamos echar a andar el motor y resulta que llegaron aquí las chicas de la producción, todos, llegó César Medrano, llegó Nícte, llegó Susana, todos llegaron ahí para decirme que teníamos que hacer un programa de televisión. ¿Y por qué aceptó? Ah, no hubiera yo aceptado, no hubiera yo aceptado si no es porque me dijeron, es que este programa va a ir dirigido para los hobbits de secundarias técnicas. Yo dije, creo que vale la pena trabajar y esforzarnos para que llevarles a ellos un poquito, un poquito de diversión dentro de la ciencia y la tecnología. Y en esto estamos, en esto estamos. Por lo que bueno, ha contestado Citlaly, le gusta más a ella la física de la materia de ciencias. A usted, de las materias de ciencias, ¿cuál es la que más le gusta, maestro? Ah, desde luego que la física, dentro de la física, varias ramas me llaman la atención, como la astronomía, es una ciencia maravillosa. Desde luego no dejamos de ejercitarnos en la mecánica, en la óptica, que son disciplinas que siguen avanzando y que requieren que estemos al pendiente, porque por ahí, alguno de los miembros de la comunidad del tornillo no tarda en darnos una noticia nueva y tenemos que estar preparados para poderla asimilar y poder entender lo que se nos está diciendo. Claro, claro que sí. Una pequeña pausa. Quiero agradecer a las escuelas conectadas. A la 30, a la 104, 57, 116, 13, 18, 43, 56, 64, 75, 63, 26, 100, 96, 6, 24, 85, 12, Gina, a la José Vasconcelos y a la número 7. Muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos, cerrando con broche de oro este año, que de verdad estoy encantada con usted, maestro. De la secundaria 13, más bien se parece al padre Cronos. Ese siempre me anda correteando, siempre me anda correteando, yo no sé qué trae conmigo, pero nunca nos ponemos de acuerdo. De la secundaria 63, ¿qué personaje es? Pues Ragham, ¿no? Ragham, mi nombre es Ragham, efectivamente. De la secundaria 13, la maestra de ciencias realizó un experimento muy agradable de física con un cohete impulsado con atracción, atención a la ley de Newton. Muy bien, sí hay unos experimentos muy bonitos para comprobar lo de la acción y reacción, comprobar esta ley que es tan importante en todos los ámbitos y sobre todo en la investigación espacial con los cohetes que lanzan satélites y naves al espacio. Es un principio muy interesante y hay experimentos muy bonitos por aquí, recuerdo que en la subdirección tecnológica hubo un concurso en donde se llenaba hasta cierto punto de agua una botella de refresco, de estas desechables, se llenaba hasta la mitad y lo demás se inyectaba aire, se metía presión lo suficiente como para que botara el tapón y a la hora de botar el tapón la botella salía disparada con una velocidad increíble y se estuvieron haciendo concursos de este tipo de artefactos y salieron muy bonitos, muy divertidos y muy mojados los muchachos. Oiga maestro, cambiando un poquito de tema, siempre ha usado la misma ropa, desde siempre el mismo atuendo. Bueno, sí, pero la lavamos de vez en cuando, no sé si te refieras a eso, no es limpio, huele, huele. No, no, claro que sí. No, no hay problema, no hay problema, lo que pasa bueno es que nuestro atuendo es así, es un poco gris, un poco gris, porque estamos en la búsqueda del conocimiento todavía, el día que lleguemos ya en serio al verdadero conocimiento, el conocimiento que es relacionado todo con todo, en ese momento probablemente podamos utilizar un atuendo de un color más claro. Oye Citlaly, ¿cómo es el maestro Ragamo? No, no es cierto. No, el maestro es… no, no es cierto, sí es muy buena onda, es padre porque a pesar de que luego no le entiendo a la mayoría de las cosas, siempre me vuelve a explicar y eso lo agradezco mucho, ya que en verdad de todo lo que no entiendo, siempre hay confianza para preguntarle, no le entiendo a esto, no le entiendo a lo otro y aunque lo saque de sus casillas, siempre va a haber alguien ahí que me esté explicando cómo hacer las cosas, entonces en ese aspecto me tiene mucha paciencia. Oiga, ¿y Citlaly cómo es? Nos saltamos esa pregunta, compañera. Bien, pues Citlaly es muy inquieta, es una típica hobbit de secundaria técnica, curiosa, sí, muy curiosa, inteligente, muy inteligente y de repente sí se le pasa la mano con las bromitas, si el otro día me reventó aquí una marioneta que estábamos haciendo en el primer programa y en otros momentos otras cosas me hace, pero bueno, ya poco a poco va entendiendo. Pero todo es a beneficio de la ciencia. Digámoslo así. Bueno, aquí estamos todos encantados, han de escuchar al sensei Medrano cómo está, también. De la José Vasconcelos nos preguntan, maestro, ¿publica sus experimentos o dónde se pueden conocer? Bueno, en realidad no los tengo plasmados en ningún documento, conforme vamos preparando los programas, pues van quedando aquí en DGES Media y ahí los pueden observar, descargar las veces que consideren pertinente. Están a su disposición, son de libre distribución y no hay derechos de autor ni nada, ustedes los pueden copiar y distribuir las veces que sea necesario. En la página, en esta misma página donde nos están viendo del lado, del menú del lado izquierdo, hay una parte donde dice programas de televisión, programas grabados, segunda serie, ahí pueden descargar técnicamente, ahí viene el primer programa, el segundo y el tercero. Secundaria 13, eso es, maestro, justamente el experimento, es divertido. Sí, es muy divertido y muy húmedo. De la José Vasconcelos también, ¿qué busca del conocimiento? El conocimiento en sí, queremos encontrar la felicidad a través del conocimiento, yo no sé si ustedes han compartido esa experiencia, de que en un momento determinado logran crear o armar o ensamblar o idear algo que después se dan cuenta que funciona, es una felicidad increíble y eso nos estimula a seguir, a seguir investigando, desarrollando, creando, esa es la felicidad que buscamos en esta comunidad del tornillo. Sí, Tlali, ¿cuánto tiempo más quieres quedarte aquí con el maestro? ¿Quieres quedarte toda la vida, también a tener la fuente de la eterna juventud o qué planes tienes? Pues bueno, a mí sí me gustaría estar siempre, sí, siempre, siempre, sí, 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 me gustaría siempre trabajar con el maestro y este, pues si me soporta, pues le seguimos, ¿no? Hasta donde dure el proyecto y pues sí, hasta donde él aguante. Ok, de las más preguntas… Ya te fijaste cómo lo dijo, hasta que él aguante, o sea que tú consideras que no voy a aguantar mucho ya, ¿verdad? Hasta… Ella es Tlali. Ella es Tlali. No, pero también muy querida por todos nosotros. Eso que ni qué. De la secundaria 18, ¿en dónde se encuentra usted o la comunidad del tornillo, Mordor? Ah, somos una agrupación mundial, no tenemos un sitio específico, nos valemos de herramientas como la internet para estar en contacto, salvo algunas ceremonias muy especiales en donde sí nos reunimos, los que podemos reunirnos para compartir experiencias, conocimiento y estar al día de lo que hace cada uno de los miembros de la comunidad del tornillo. Secundaria 13, a toda acción corresponde una reacción, pero en sentido inverso. ¿Va a presentar algún experimento hoy? Claro que sí, vamos a platicar de algo muy interesante, no sé si pueda yo adelantarles algo al respecto. Sí, sí, sí. Les vamos a platicar, mi asistente y un servidor, vamos a platicarles acerca de robots exploradores en Marte. Y va a estar muy interesante, no se lo pierdan, es a continuación de este programa. Terminando este programa, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya, 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 entonces ya va a presentar este programa de Marte. Bueno, ya rápidamente. Secundaria 13, muy agradable al fomentar la experimentación basada en teorías serias, pero de una manera divertida. Y secundaria 45… Permíteme ahí, quisiera yo hacer un… Ah, claro, maestro. Un pequeño comentario, recordemos mis queridos maestros de Hobbit, que el conocimiento no está peleado con la diversión. Tratemos de hacer que nuestros chicos lleguen al conocimiento de una manera divertida. Creo que eso nos ayuda a que lo entiendan, comprendan mejor y no les sea tan gravoso, porque después dicen… Ah, es que matemáticas, mi coco, nunca la entendí. ¿Por qué? Pues porque nunca las vimos de manera lúdica. Y mi querida Citlaly sabe lo que es jugar con las matemáticas, ¿verdad? Sí, sí, yo sé. Sí. Bueno, bien, perdón por el paréntesis. Y ya por último, de la secundaria 43, ¿en qué se basó el maestro para crear el personaje de Rágan? Hay una película que se llama El Señor de los Anillos. Y aparece un mago, ¿recuerdas el nombre del mago? ¿Cómo? Gandalf, Gandalf. Gandalf. Gandalf, Gandalf. Gandalf me pareció el personaje ideal para poder concretar las ideas que teníamos acerca de un programa de ciencia y tecnología. Y entonces creamos este nuevo personaje. Desde luego no pertenece a la comunidad del anillo, este pertenece a la comunidad del tornillo, porque es tecnología lo que fundamentalmente difundimos en nuestro programa. Pues el tiempo, Padre Cronos, ya nos está apresurando. Le agradezco mucho que haya estado aquí, de verdad, de verdad. Fue un gusto, fue un honor, fue por fin, después de mucho estar molestándolos. Citlaly, muchas gracias. Gracias a ti, Yoé, porque nos da la confianza para poder expresarnos. No, claro, y aparte son personajes muy queridos aquí en Dijes. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí en 20 minutos. Al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias a nuestro auditorio. Hobbits, no se retiren, regresamos en un momento. Tú cierra tu programa, porque es tu programa. Sí, yo cierro en 20 minutos. Muchas gracias. Gracias, les mando un abrazo, un enorme beso de fin de año, que se cumplan todos sus deseos. Deseos que sean terrenales también, que… Exactamente. No, que no sean sueños guajiras, entre comillas. Que sueñen, que sueñen, que sueñen, pero que también aterricen. Que sueñen, que sueñen y que no se les olvide vivir. ¡Ay, qué bonito! Muy feliz fin de año, muy feliz Navidad. Nosotros nos encontramos aquí hasta el próximo 4 de enero. Soy Yoha Armenta y no se despeguen de nuestra programación de Dijes TV, porque Dijes TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima. Bye. ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Escuela Secundaria Técnica Por la superación de México, México, México No, 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 no